Acá en las calles tenemos el problema de la laguna y que el agua de allá cuando llueve el sol y baja y se llena la laguna y es imposible salir de acá de las calles. Se llena de agua y se entierran los autos y no se puede salir tampoco. ¿Cómo fue esta semana con la lluvia intensa que hubo el día martes? Y hubo mucha gente que le entró agua, por lo menos a mí me entró en mi casa agua y a mi cuñada también. La mayoría de la gente que está acá sufre por eso porque le entra mucha agua a las casas. ¿Ya hicieron los reclamos y le dieron alguna respuesta? Sí, la presidenta va siempre a la MUNI pero siempre dice que van a venir y dejan a media los trabajos. Vienen un día, dos días y ya no vuelven más. Vuelven con las máquinas y están un día, dos días y ya no vuelven. Y nosotros necesitamos una respuesta favorable porque ya hay mucho tiempo que estamos acá viviendo. Ahora, con el estado de estas calles, ¿puede ingresar una ambulancia acá hoy a atender a una persona? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque ustedes mismos están viendo cómo está. Y más cuando llueve, toda la agua se viene de solidaridad, de fraternidad. Todo se viene y se llena, es un río. ¿El problema de la laguna nunca tuvo una solución concreta? No, nunca tuvo, nunca. O sea, siempre dicen que van a venir a cerrar y no pasa nada. Como ustedes mismos ven, la laguna sigue ahí y no pasa nada. Aquí nunca nadie hace nada. No hay una persona que se haga responsable de esto. ¿Ve? Aquí estamos cada uno, cada cual para su buche, como que se dice. En este caso acá, su casa, al frente de la laguna. Al frente. Y justo, ¿ve? Sí. ¿Ve? Cuando viene el agua de ella, así se mete todo para acá. ¿Y nos llenamos de agua? Nos llenamos de agua, así como digo, ¿ves? Nosotros, esa lluvia del martes, ¿cuándo sí que llovió? No, 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 no. Este, cuando nosotros nos despertamos ya estaba... Una noche muy difícil. ¡Fuuu! Y pa' colmo los chicos, tengo seis chicos, siete, ocho chicos. ¿Sabes qué? Les tenés que poner ahí arriba la cucheta, todo a ellos. Porque era impresionante. ¡Ah! Y encima se me mojó la mercadería, que no sabía que iba a llover. Y bueno, con la salud de los chicos, bueno, hay muchas enfermedades que te agarran el tema de la diarrea, y más los mosquitos, todo, y otro, que la calle está incertada, está todo ahí, vean, trancado. Los chicos no pueden salir, y acá nunca los rellenan esto. Esto, este, se llena, ahí se me erró de ahogar al bebé que está allá, que me lo salvó el vecino. Y bueno, ahí en esa laguna se me ahogó, se me estaba ahogando el hielo, salvó. Y esto se llena, totalmente, no se puede andar.